¿Qué es la confederación de la confederación? En una situación lógica, viajaría unos días después y si no, se incorporaría otro jugador que ya está determinado. Se risula que es el jugador que está en cuestión. Si firma para Holanda, para el Feyenoord, ¿no viajaría al sudamericano? No es solamente si firma, puede llegar a firmar y venir igual. El tema es que se defina la situación. Después se tendrá que acordar si viaja o no viaja. Pero el problema es que en estos momentos el jugador está con la gran preocupación de terminar la operación, de firmar. En esa situación es complicado llevar a un jugador que no esté bien interiorizado del equipo y de lo que tiene que hacer dentro del equipo. O sea, está preocupado por el tema de su traspaso al equipo holandés. ¿Qué diferencia nota a esta altura entre el sub-20 que fue en Qatar y este, a esta misma altura de esa circunstancia? Hay una diferencia bastante importante. El grupo de Qatar en estas instancias solamente tenía a Biagini alternando en primera división. Aún sin ser titular, se turnaba a veces con Gabrich. Gabrich, los demás jugadores no participaban. Estaban todos en divisiones inferiores y algunos en reserva. Este grupo prácticamente tiene un 60% de jugadores que han jugado en primera división. Gracias por ver el video.